¿Saben cuántos días estuve encerrada? ¿Cuántos? 300 días. Sí, señor, 300 días sin salir de mi casa, ni al balcón, nada. Eso te altera, eso no te hace bien. No te hace bien al espíritu, al cerebro, a tus ganas de vivir. No, no, yo siempre tengo ganas de vivir. Pero bueno, a tu cuerpo inclusive, a tu cuerpo, a tu físico. Ustedes saben que llamé, un día estaba tan rara, yo tan rara, que yo decía, pero yo he cambiado, yo no soy la misma, pero ¿qué me pasa? Yo vivo con Elvira, que es mi mano derecha, es mi asistente. Así que al principio hablábamos, después ya no teníamos más temas. Ya no mirábamos, no sabíamos de qué hablar. Y un día dije, ay, pero yo no puedo estar así, yo tengo que reaccionar. Yo soy grande, señora, no les voy a decir la edad, porque siempre los demás se ocupan de decirla, pero soy una señora muy mayor. Pero tengo, soy vital y tengo, me gusta la vida, y me gustan mis amigos, me gusta disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un especialista, a un neurólogo. Y le digo, doctor, yo quiero volver a hacer la de antes. ¿Y saben qué me dijo? Me voy a poner erguida para decirlo. Trabaje, trabaje, trabaje. Y aquí estoy. Es la mejor terapia, es la mejor terapia.